hola qué tal cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos diseño de nail art temática halloween yo les dejé en mi página de facebook distintos diseños del halloween y ustedes votaron cuáles querían que recree en estos vídeos así que vamos a empezar todo este mes a recrear esos diseños que por cierto si no me seguís seguime en facebook también porque ahí es donde les voy a compartir muchas imágenes inspiración de todas las temáticas de nail art y demás además este vídeo es en colaboración con andy lorenz de amigas sincera forever así que abajo en la cajita de descripción vas a tener los enlaces a sus canales y ahí vas a poder ver qué diseños de halloween nos traen ellas así que vas a estar súper inspirada para empezar este diseño voy a pasar todas las unidades a mate si en este caso lo voy a hacer en muestrarios pero vos lo puedes aplicar al tamaño forma punta de uña que vos te guste también voy a estar usando gel paint en este caso voy a usar los de cherimoya con un dotín voy a hacer unas marquitas como de la mitad de la uña hacia arriba porque lo que voy a tratar de hacer es vieron cuando está como ese efecto de líquido chorreado bueno una cosa así pero que no quede tan perfecto porque como es un diseño de halloween y porque a mí no me sale muy perfecto nada de lo que hago de nail art pero eso es otro tema aparte la idea es que quede medio desestructurado porque bueno que lo más terrorífico posible básicamente y a que estoy usando el liner de la marca geurn que es esos que vienen para digamos en un frasquito con acetona y que después o sea vos lo metes ahí de nuevo es como un envase de esmalte que tiene acetona y lo metes ahí de nuevo y se te limpia solo básicamente o sea lo revuelves un poquito y ya está y estaba probando a ver qué onda este pincel la verdad muy bueno ahora van a ir viendo que pude realizar todo el diseño capaz 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 en algún momento le corto algunos pelitos vamos a ver porque algunos trazos capaz si me quedan un poco gruesos pero voy a ir intercalando entre este y otro liner y acá como ven bueno de los puntitos saque unas líneas hacia arriba y después fui haciendo como unas curvitas entre mancha y mancha y después relleno pero después bueno me di cuenta como ven acá que termina como que algunas curvitas no me quedaron también entonces terminó de delinear las para que queden mejor después cuando dije vamos a darle un toque más desestructurado para que no me quede el punto tan perfecto con el mismo liner o sea usé de guía el punto que hice con el dotín pero con el mismo liner de agregué como más grosor para que quede como más grotesco o sea es como que yo lo que quería lograr con esto es como les digo que quede así como más bueno pero te esco creo que es la palabra porque como la de halloween y demás dije bueno vamos a hacerlo medio así y después con el mismo liner y puntitos pero súper suave para poder hacer los puntitos tenés que apretar o sea no tenés que apretar tenés que apenas apoyarlo porque si lo apretas te queda una limita no un puntito me entendés para lograr el puntito así y si no con un dotín más chiquitito o cualquier cosa que te sirva como puntero lo vas a poder hacer los llevé a la lámpara un minuto y medio me parece que le puse por las dudas de que me haya quedado medio gruesito porque es el paint y porque es color negro igual yo tengo una lámpara de 48 watts así que con un minuto iba a estar bien pero no sé por las dudas para quedarme tranquila yo lo puse un poquito más y después con el mismo la inercia limpito y el gel paint blanco siempre para lo que es nail art les recomiendo full 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 que usen gel paint le hice como unas lucecitas ahora en el otro tip estoy haciendo lo mismo sí porque vamos a hacer tres diseños en el otro tip lo mismo lo pasé a mate y acá voy a hacer como unas como se llaman estrellas de cuatro puntos entonces primero con el like con el dotín y un puntito marcó el centro de donde voy a posicionar cada estrella para que después no se me pisen siempre está bueno o sea yo no soy muy ducha en el nail art pero hay algunas cosas que sí sé por capacitaciones que hice y demás creo que más que nada lo mío es falta de práctica porque nunca me pongo a hacer pero si se acuerdan si me siguen desde hace mucho que por cierto si no estás suscripto no me seguís ponele seguir ponele me gusta de acá en un comentario lo que vos quieras si te gustó si no te gustó lo que vos quieras puedes comentar y compartilo el vídeo también pero las que me siguen hace mucho seguramente sabrán mientras van viendo como fue un poquito de cámara les pido disculpas mientras hacía estas estrellas las que me siguen hace mucho saben que yo el año pasado subí un vídeo de nail art de unas hojas medio pelo porque bueno ya saben que no me sale muy bien y yo dije que me iba a poner las pilas a practicar y a subir diseños de nail art para mejorar y la verdad es que tenía mucho miedo y este mes dije saben que el miedo afuera porque si no uno no progresa entonces porque se los cuento yo podría quedarme con esto para mí guardármelo y no y no decir nada y nunca subir vídeos de este tipo pero hay que mostrar la realidad y la realidad es que cuando uno practica avanza y como yo quiero que ustedes no se frustren no se sientan mal cuando un diseño no les sale como ustedes quieren y que solamente falta de práctica algunos va a tener más talento que otros eso sí siempre va a pasar pero después es cuánto vos practiques entonces lo que quiero con estos vídeos es que te inspires con los diseños pero además que te motives a practicar así que si lo haces si lo recreas este diseño y lo subís a alguna red etiqueta me así lo veo o mandármelo al grupo de telegram porque esa es la intención de estos vídeos bueno continuando acá con el asunto fíjense que puse los tres puntos y después las acomode y les hice los más gruesos digamos entre las líneas y también para seguir con la temática de los puntitos con el doting le agregue tres puntitos y con uno más chiquito de bolita más chiquitita le agregue otros intercalados para que tenga un estilo diferente a estas estrellitas también para que se vean mejor ya que estamos con el blanco y el negro le agregue como unas líneas en blanco para darle un poco de luz y que se empiece a ver este efecto de de que está común como más para arriba si quieren un día se los explico bien de eso dejen los comentarios si quieren ya les digo los trazos no me salen muy bonitos pero si conozco la parte teórica de luces y sombras y demás y eso sí se los puedo enseñar así que déjenme los comentarios si quieren una clase de esas cositas para que los todos los nail art sean un poquito más elaborados los que hagan y entiendan este tema de luces sombras profundidad etcétera etcétera para que les salgan mejor y en este diseño que es el número 3 lo que voy a hacer es como una olla un caldero así como ese esos de las brujas porque bueno como estamos con la temática noche de brujas y también acá fíjense que como que me costó un poquito medir el espacio entonces cuando hice los dos primeros trazos del contorno de costado sentí que quedaba muy finito y los calderos suelen ser más anchos entonces nada como era que necesitaba más de afuera no pasa nada ahora si hubiese sido al revés que yo necesitaba que me quedara más finito como todavía no lo llevé a la lámpara lo puedo borrar con una white con alcohol y ya está entonces de este caldero chorrean otros tres cositos de como líquido al igual que el primer diseño bueno pero en miniatura tres chiquititos y ahí hago la parte de abajo del caldero y después con el mismo liner lo voy a rellenar todo lo negro pero antes de mejor el contorno lo mejor que pude obviamente y ven con el mismo liner lo voy rellenando si es muy grande el dibujo también pueden agarrar un pincel más ancho y que agarre más producto y obviamente se les hace más rápido el proceso pero la verdad que como no era tan grande tampoco no es que me costó mucho y una vez que tengo todo relleno al caldero lo llevo a la lámpara también un minutito y ahora con ahora si agarre otro liner para ver qué onda es el trazo de este y con este le estoy haciendo como un ojo ahora ver cómo queda porque por ahí ahora no se entiende pero como que el caldero tiene el dibujo de un ojo pero que los ojos están muy de moda hay con el mismo blanco también le hice unas limitas también para darle un poco de luz y que así se note como como que no es tan plano el dibujo se entiende como para que se note esto de que tiene una profundidad bueno después con el esmalte este de madame glam que es el lila lilac hay no me acordaré el nombre pero lo he usado en un montón de vídeos y con el dotting voy a hacer como el color del ojo porque bueno las brujas tienen color de ojo violeta ah bueno si quieren comprar esmalte de madame glam o de rosaline abajo en la descripción tienen el enlace con cupón de descuento para cada una de las tiendas y acá este voy a hacer como el humo que sale del caldero y éste lo voy a hacer en colores el lila este y este rosadito que lo que hago con él o sea todavía no ocurre el violeta y con el dotting me voy a ayudar a primero de hacer la forma si hay unas técnicas también para hacer neglar todo con dotting que están muy buenas para las que no tenemos mucha precisión con el liner que bueno también es una muy buena opción y aprovechando que todavía está fresco voy a usar con el mismo dotting voy a ir mezclando un poquito los colores para que no quede tan marcada la diferencia entre uno y otro y que se note que es como un humo todo así mezclado y por ejemplo ahí sentí que había mucho rosa entonces agregue un poco una pizquita más de el lila para hacer este efecto ahora esto lo voy a llevar a la lámpara por un minuto porque lo mismo cuando estoy haciendo neglar como a veces me queda un poquito gruesito todavía de cantidad de producto tengo miedo de que se me hinche y se arruine entonces por las dudas lo llevo a la lámpara aunque igual ya les digo es como algo más psicológico porque en realidad si los si está muy ancho de producto y los tenés tres minutos en la lámpara igual se te va a inflar no tiene que ver con el tiempo pero bueno a mí me hace sentir más segura es una pavada en fin ahora con el liner voy a delinear acá el humo y voy a aprovechar que cometí un error citó para mostrarles cómo arreglarlo porque eso es lo bueno por ahí de que no tenga tanta práctica que todos estos vídeos que se vienen de diseños les voy a ir mostrando todos mis errores y cómo los resuelvo porque si hay algo que a ustedes les gusta es cuando hago los vivos o cuando hago los vídeos cuando no me salen las cosas les termino encontrando la vuelta y con eso aprendemos todas porque a mí me sal me terminó saliendo y aprendí y ustedes encontraron una forma de que no les pase así que bueno acá después le hice otras líneas por la parte central también como para mostrar esto de la profundidad y acá fíjense justo justo acá que me quedó muy gruesa esa línea porque evidentemente apreté de más el pincel que eso también por eso les digo que es práctica porque es el tema de si vos apretas el pincel contra la uña te va a quedar más gruesa la línea y demás y aproveché con un poquito más de éste a delinear un poco mejor el ojo porque me había quedado más grande la parte violeta que la negra y no quedaba lindo bueno después con el doting para seguir con que todas las uñas tienen los puntitos negros también le hice y para cagarla de nuevo ahí fíjense que trate de sacarle con el dedo y no pude una línea que a veces cuando el doting está muy cargado te terminas quedando cosas te quedan manchados y entonces ahora van a ver cómo lo arreglo es súper fácil porque si vos no lo llevas a la lámpara lo puedes limpiar y ahí bueno le sigo poniendo puntito 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 de acuerdo a donde me parece que le falta y ahí fíjense que traigo el liner ya limpio pero mojadito con equita esmalte con removedor lo de abajo no se me va a salir porque apenas es una pasadita y ya está curado pero lo que está fresco si se me va a ir saliendo acá el truco es medir la cantidad de removedor que le ponemos al pincel fíjense que yo voy y vengo varias veces porque prefiero ir y venir varias veces y ven cómo va quedando perfecto el trazo quedó mucho mejor incluso aprovecho para arreglar otros detalles ya que estaba entonces yo prefiero ir y venir de el liquidito a que me quede y todo empapado porque puedo manchar todo el dibujo bueno acá tenemos los tres y fíjense que el fondo estaba mate pero después lo de color yo lo tengo que proteger acá estoy poniendo top coat brilloso y les voy a mostrar cómo queda todo el diseño en brillo pero ahora van a ver por qué lo estoy haciendo cuando vamos a ponerle mate efecto mate yo siempre les digo ven ahí voy a usar el velvet de chile moya siempre les digo primero pongan una capa de top coat brilloso llévenlo a la lámpara y después aplican el mate porque porque el mate a veces no queda muy uniforme la pasada y por ahí se les notan las marcas de del esmaltado y queda muy muy feo entonces para que quede mucho más uniforme siempre una capa de top brilloso lo llevo a la lámpara una vez curado le pongo el top mate lo llevo a la lámpara y así es como nos quedaron estos tres diseños me gustaría que lo pruebes a ver cómo te quedan a vos seguro que te van a quedar mejor que a mí y dejame en los comentarios de que otra temática además de halloween que ya vamos a tener este mes te gustaría que les suba diseños chao chao